A ver si nos ayudan a cantar, ¿ok? No sé, no sé qué tiene en tus ojos, no sé, no sé qué tiene en tu boca, que dominó mi sensoso, que a mí ya me vuelve dolor, no sé, no sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui a morir, me siento, morir mi veces, cuando no te estoy hablando. De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, y al amanecer despierto, tan solo para adorarte, que influencia tiene en tus labios, que cuando vuelves entiendo, ya sé que me sientes clavo y amo del universo. De noche, cuando mi abuelo me acuesto, a Dios le pido, y al amanecer despierto, tan solo para adorarte, que influencia tiene en tus labios, que cuando vuelves entiendo, y hace el sol que me sientes clavo y amo del universo.